en este espacio le informé que los tres aspirantes a la presidencia de la república firmaron un compromiso por la paz impulsado por la iglesia católica y vamos con toda la información los candidatos a la presidencia clara shenbaum xochitl galvez y jorge álvarez maynes firmaron el compromiso nacional por la paz convocado por la iglesia católica mexicana el llamado fue para firmar la agenda nacional de paz así como un documento con 117 propuestas de políticas públicas sobre el tema el primero a firmar fue jorge álvarez maynes candidato presidencial por movimiento ciudadano la diferencia entre lo que se planteaba en el 2018 y lo que se encuentra hoy lo triste es que la única diferencia es que el horror aumentado y que la tragedia aumentado pero toda la evidencia de la que se disponía en el 2018 para modificar la estrategia para modificar las políticas públicas la acción la voluntad que debe de haber desde el gobierno estaba ahí fue ignorada y ha seguido siendo ignorada la segunda en acudir a firmar fue la banderada de fuerza y corazón por méxico xochitl galvez hice 15 propuestas concretas de seguridad y para mí la más importante es la desmilitarización de la administración pública y aquí permítame parafrasear a lo que dijo jesús refiriéndose a dios y al césar a los civiles lo que le corresponde a los civiles y a los militares lo que es de los militares la línea con el documento la desmilitarización de la seguridad pública pasa por pagarle bien a quien nos cuidan a los policías municipales estatales ministerios públicos y jueces cladashemba fue la tercera en firma sin embargo por honestidad y congruencia he firmado el documento o firmar el documento con la siguiente leyenda firmo el documento en el entendido que hay una visión conjunta de construcción de la paz sin embargo hay diversas afirmaciones y propuestas en las que no coincido ya la firma del presente debe anexarse el documento denominado que estoy leyendo sigamos dialogando coincidencias y diferencias con el documento compromiso por la paz estrategias de política pública para la paz de la conferencia del episcopado mexicano firma y mi firma alcaldes la iglesia católica pidió a los tres aspirantes presidenciales no usar el tema de la paz como eslogan de campaña bueno además sobre este documento por la paz impulsado por la conferencia del episcopado mexicano que comenta la violencia en nuestro país esta mañana el presidente lópez sobrador expresó que no coincide con la visión de la iglesia no estoy de acuerdo con eso desde luego yo respeto mucho a las iglesias soy muy respetuoso de todas las creencias pero políticamente no estoy de acuerdo en que se quiera crear un ambiente que no existe no existe